Las bolas A ver... Aceptar esto que no juego Pueden agarrar el mío Ya... Perfecto Que se expresa Bien Debe el 8 Creado por el maestro El jugador de la historia Que se expresa Debe el 8 Debe el 1 A ver si intentamos Le hagan hacer Un... 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 Acá... Todavía está Todavía está ahí Debe el 2 Debe el 2 2 3 4 2 4 4 5 6 No quiero perder más tiempo porque acá voy a parar el saldo, ¿ok? A ver, ¿qué es? ¡No, no, qué es! No me vas a quedar a... ¡Ah, sí, también! ¡Ah! Seguimos... Seguimos... ...el grupo excelente que... ...de la situación... ...ya lo hago lo que está... ...el grupo 506... ...el grupo 506... ...el grupo 506... ...el grupo 506... ...el grupo 906... no no... salimos mal lo que tiene que ser ahora se la salió no 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 tiene que ser el décimo segundo estoy contando mal a ver con su contabilidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no me pasé otra vez a casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya está la escuchilla no se hago que va a salir por una manualmente sin que estudiar el cuarto de uno pero no voy a guardar un 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 A arriba, a arriba, a arriba, ya se va a pasar y lo ha visto de verdad. Perfecto.